Bueno, estamos sobre el final del programa, empezamos hoy martes, nos queda bastante por hacer de acá el jueves y bueno, vamos a ir teniendo esta semana también la posibilidad de conversar con referentes del interior de la provincia, que nos van a explicar cómo están trabajando en sus municipios y otros temas también que bueno, la agenda va mostrando que cambia en este contexto muy rápidamente con todas las novedades que hay a nivel nacional y provincial también. Quiero hacer nuevamente la aclaración que hemos invitado al coordinador de agricultura familiar aquí en Formosa, el señor Raúl de la Tabla, que ha venido en más de una oportunidad a Canal 7 a conversar de diversos temas que tenían que ver con la actividad del sector, pero que hoy ha elegido no hablar de los despidos que están ocurriendo hoy por hoy, en este caso en su área. Nos ha contestado los mensajes de texto, pero dijo que por ahora al menos no quiere dar declaraciones. Nobleza obliga, invitamos siempre a todas las partes para que nos den su punto de vista, como tiene que ser. Nos vemos mañana aquí en Canal 7, así que muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.